¡Hola! Este tutorial es especial ya que es una petición de Samara Ramírez, quien me pidió en el video del cactus de piedra que hiciera un animalito falso por si no eres bueno cuidándolos. Así que aquí está, un changuito hecho de un par de calcetines, muy muy fácil de hacer. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones dando clic en la campanita de abajo para que no te pierdas mis próximos videos. Los materiales que ocuparás son un par de calcetines, regla, tijeras, silicón caliente, marcador, hilo del color de la calceta e hilo negro, aguja, dos botones negros u ojitos móviles y relleno para almohada o algodón. Primero, voltea la calceta así y acomódala de esta manera. Marca un puntito a partir de donde termina el talón y mide hacia abajo. En mi caso mide 12 centímetros. No te guíes tanto en mis medidas ya que dependerá del tamaño de tu calcetín. Haz una línea. Esta te servirá como guía. Mide la línea que marcaste y marca la mitad. Lo mismo en la parte de abajo. Se formarán dos rectángulos. Recorta por aquí. Estas serán las piernas y el cuerpo del mono. Redondea un poco las esquinas para darle forma. Voltea el otro calcetín de la misma manera. La punta será la trompa del monito. Recorta por aquí. Este mide 7 centímetros. Con esta parte, haz los brazos. Le cortaré hasta el talón. Mide y marca la mitad en ambos lados. Une los puntos y recorta. Con esta tela sobrante haz la cola. Yo la hice de 4 centímetros de ancho y 13 centímetros de largo. En el pedacito que sobra, dibuja las orejas. Solo haz dos U y recórtalas. Estas son las piezas que te deben quedar. Ahora tienes que coser o pegar las piernas. Deja un huequito en medio para rellenarlo. Hay dos formas de unir las piezas. Cosiendo o pegando con silicón. Primero te enseñaré cómo lo hice cosiendo. Así te debe quedar. Por el huequito que dejaste, voltea el calcetín. Ahora rellénalo empezando por las piernas y después el cuerpo. Así queda. Ahora cierre el huequito de la misma forma. Con las demás piezas deberás hacer lo mismo. Si lo prefieres, puedes pegar con silicón caliente. Yo pensaba que no pegaba bien, pero al contrario. No se nota la diferencia y dura bastante tiempo. El silicón pega muy bien este tipo de telas. Así que pega las orillas dejando un hueco para voltear y rellenar. Igual redondea las puntas. Una vez rellenas, ciérralas con silicón. Para la trompa, primero volteala y después rellena. Voltea las orejas y pégalas sin rellenar. Ahora pega las piezas así como te muestro. La trompa por aquí. Los brazos así. La cola por aquí. Las orejitas pégalas así, punta con punta para darle forma. Y pégalas por aquí. Marca dos puntitos donde quieres los ojos y pégaselos ahí. Para la boquita, igual marca dos puntos y con aguja e hilo negro hazla así. Igual si no quieres puedes dibujársela. Listo. Así es monito. Y si le ponemos un moñito, es una hermosa monita. Ella se llama Susy. ¿Tú cómo le pondrías a la tuya? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué te pareció? Si te gustó, regálame un like. Nos vemos en el próximo video. Bye. Si te sirvió este video, compártelo con tus amigos.